muy buenas noches a todos bienvenidos a su consultorio de inmigración de hoy lunes 24 de febrero del año 2020 muy buenas noches al equipo de producción anna buenas noches cómo estás muy buenas noches martín aquí feliz otra vez teniéndote en casa muy buenas noches y hoy con un tema súper importante que nos apasiona y nos interesa muchísimas de las personas que estamos siguiendo tu programa por supuesto que sí claro que sí de hecho es un tema que ha venido a colación porque lo han solicitado sobre todo porque muchas personas han estado pendientes de la implementación del programa de patrocinio de padres para este año 2020 que debería haber ocurrido ya pero no no ha pasado todavía entonces han sido muchas las preguntas de cuándo empieza si ya empezó si todavía calificó cuándo va a pasar qué debo hacer qué tenemos que hacer y pues por supuesto que vamos a aclarar muchas de esas inquietudes muchas de esas dudas y no solamente con respecto del patrocinio de padres sino en general qué es el patrocinio a qué miembros de la familia se puede patrocinar quién puede patrocinar cómo funciona un patrocinio y que vamos a tratar de desvirtuar también una serie de mis conceptos que hay respecto del patrocinio especialmente lo que tiene que ver con empleados si un empleador puede patrocinar a un empleado o no etcétera etcétera entonces empecemos anita por comentar qué es un patrocinio el patrocinio no es otra cosa que el compromiso que adquiere un patrocinador para poder traer un miembro de su familia o digámoslo a una persona hablando en términos de familia podemos decir que el patrocinio familiar se deriva de la reunificación familiar que es uno de los pilares de la ley de inmigración canadiense y partiendo de allí es que existen los programas de patrocinio para la reunificación de miembros de la familia siendo los patrocinios más conocidos como lo deseamos hace un momento el de padres y abuelos el de parejas cónyuges esposos obviamente esposos esposas y el de hijos existiendo también el patrocinio de algunos otros miembros de la familia pero no familia en general y vamos a entrar en detalle en un momento describiendo qué miembros de la familia eventualmente se pudiesen llegar a patrocinar y entrando a tocar el tema de el patrocinio de personas que no son miembros de la familia pero que por algunos programas especiales contemplados por la ley de inmigración y refugio se pueden llegar a dar como es por ejemplo el patrocinio de refugiados y pasaremos a hablar también de lo que es llamado o considerado el patrocinio de empleados y si existe en realidad esa figura aquí en canadá o no entonces empezando por el patrocinio de padres el requisito o los requisitos digámoslo más bien quién puede patrocinar a padres por supuesto tiene que ser cualquier persona que quiera patrocinar tiene que ser un residente permanente de canadá o un ciudadano canadiense mayor de 18 años tiene que demostrar que tiene la suficiente solvencia económica para poder cubrir los costos de adaptación al país de sus padres o abuelos y esa prueba de idoneidad financiera tiene que ir hacia los últimos tres años no solamente el momento actual o el año inmediatamente anterior pero los últimos tres años además el patrocinador debe poder demostrar que no tiene ningún tipo de récord criminal relacionado con ofensas de violencia doméstica y demostrar pues obviamente idoneidad debe estar empleado o puede ser también trabajador independiente eso entra a formar parte pues demostrar su capacidad su habilidad financiera para poder afrontar el patrocinio y hay casos especiales también podríamos llamarlos excepciones de personas que no están residiendo en canadá están viviendo fuera de canadá pero que quieren eventualmente patrocinar o intentan patrocinar entonces en ese orden de ideas recapitulando puede patrocinar una persona que sea residente permanente de canadá ciudadano canadiense que sea mayor de 18 años que pueda demostrar su habilidad financiera actual ya sea que esté empleado o que sea trabajador independiente percibiendo ingresos y esa habilidad financiera tiene que ir hacia los tres años anteriores hay unos montos que puede que tiene la persona que demostrar dependiendo de el número de miembros de la familia que la persona tenga bajo su responsabilidad hay que tener en cuenta que en el que se llama también dependiente que cuántos dependientes tienen en ese orden de ideas decimos que el patrocinador puede ser asistido o combinar sus ingresos por su cónyuge y en ese caso se tendrían en cuenta los ingresos no solamente del patrocinador sino del patrocinador y del cónyuge si ana cuéntame de cuánto dinero debe de estamos hablando sea si una persona va a patrocinar hay algún límite tienen que no sé ganar más de 50 mil al año más de 100 mil al año no sé hay algún monto estipulado esa es una muy buena pregunta no muchas gracias si hay un monto estipulado por el ministerio de inmigración y el departamento de inmigración y refugiados ciudadanía canadá que se llama el la tabla laico por sus siglas en inglés es el low income cut off table y en esa tabla que no la conozco de memoria pero obviamente la la manejamos en cada momento que necesitamos precisar la habilidad y la capacidad financiera tiene unas cifras como te decía o como mencionaba antes de acuerdo al número de miembros de la familia que la persona tenga como dependientes entonces por ejemplo normalmente el patrocinador es el primero que se cuenta siguiendo por su cónyuge si el cónyuge le está asistiendo para calificar con sus ingresos y vamos a suponer que esa familia tenga dos hijos y la persona está patrocinando a sus padres tanto a su padre como a su madre pues en ese caso sería el patrocinador el cónyuge los dos hijos son cuatro y padre y madre serían seis para ese número de personas para esa composición familiar la tabla laico muestra cuál debe ser el ingreso mínimo que esa familia debe tener por año incluyendo el año inmediatamente anterior que en este caso sería el 2019 y los otros dos años anteriores 2018 y 2017 puedo decir que es aproximadamente aproximadamente en el rango de 60 mil dólares no es una cifra exacta tendría que mirar la tabla que no la tengo conmigo en este momento pero sería aproximadamente 60 mil dólares un poco menos para el 2018 un poco menos para el 2017 entonces y ese ingreso como te digo como mencionaba antes puede ser combinado entre el patrocinador y el cónyuge cumpliendo con esa habilidad financiera que hay que demostrarla con los impuestos la declaración de impuestos de cada uno de los años primordialmente los años los dos años anteriores al inmediatamente anterior y en el caso del año 2019 por ejemplo sería con el T4 o la declaración de ingresos expedida por el empleador también obviamente serían requeridas cartas de empleo y todos los otros documentos de elegibilidad pero eso con respecto de la parte financiera un componente muy importante del patrocinio que es lo que lo que hace el patrocinio en sí es el compromiso uno de los documentos que se firma en el patrocinio es lo que se llama en inglés el undertaking que es precisamente el compromiso de patrocinio en el caso de de padres el compromiso de patrocinio es por 20 años lo cual implica que prácticamente la responsabilidad que adquiere el patrocinador es por un largo tiempo en el caso de cónyuges por ejemplo es por tres años y en el caso de hijos es por 10 años te estaba mirando porque estaba pensando de que cuando hablas cuando son los cónyuges y uno por ejemplo la persona quiere patrocinar a su esposo o a su esposa he escuchado que algunas veces cuando aceptan el patrocinio devuelven a esa persona a su país de origen eso es real o puede suceder bueno ahí entramos ya en toda una serie de circunstancias que pueden ocurrir dependiendo de las de los casos particulares déjame 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 devuelvo un poquitito la película y aclaro una información a ver el patrocinio de padres es por 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 10 años y el de hijos es por 20 años entonces y el de cónyuges es por 3 si me permites aclarar qué es ese compromiso y después entro a responder tu pregunta el compromiso implica que el patrocinador está en capacidad en condiciones y dispuesto a proveer para el miembro de la familia que está patrocinando todas sus necesidades básicas incluyendo vivienda, alimentación, educación, etcétera, etcétera hay que tener en cuenta que una vez una persona se hace una vez un patrocinio es aprobado y el miembro de la familia que está siendo patrocinado se hace residente canadiense va a poder acceder a toda la seguridad social del país entonces la salud va a estar cubierta en el caso de los hijos la educación va a estar cubierta pero a lo que se refiere el compromiso el undertaking es a que el miembro de la familia patrocinado no va a acceder a los servicios de seguridad social de ayuda financiera y económica correcto correcto entonces es lo que trata de prevenir el gobierno allí es que las personas que son patrocinadas vengan a convertirse en una carga para el estado en ese orden de ideas en eso consiste el compromiso en poder proveer para el miembro de la familia entrando a responder tu pregunta Ana que si un patrocinio en Canadá de un cónyuge eventualmente puede llegar a tener el requerimiento de que el cónyuge regrese a su país de origen para continuar el patrocinio allá no hay tal requerimiento para un proceso de patrocinio de cónyuges en Canadá bajo lo que se llama el in canada common law spouse class no hay ese requerimiento por el contrario las regulaciones en la ley de inmigración contemplan que un cónyuge elegible puede ser patrocinado estando en Canadá y eso incluye muchos casos dependiendo de las circunstancias de la persona pues hablando de las circunstancias del particular y de la persona o sea el cónyuge que está siendo patrocinado puede llegar a existir y la palabra clave acá fue la que dije hace un momento que sea elegible puede llegar a existir la posibilidad puede llegar a darse el caso que la persona por alguna razón no cumpla alguno de los requisitos de elegibilidad principalmente la admisibilidad si la persona es inadmisible en Canadá es muy posible que no que le requieran bueno digamos que lo envíen a su país de origen para que solucione su problemática de admisibilidad en su país o desde su país y en lugar de hacer un patrocinio en Canadá lo hagan desde fuera es algo relativamente a ver es un proceso son circunstancias que son relativamente comunes precisamente hoy comento bueno como comentario suelto comparto recibimos la aprobación de una apelación de un patrocinio que fue negado y eventualmente tuvimos que recurrir a la división de apelaciones de inmigración y tuvimos la aprobación de la apelación precisamente porque esa persona no pudo ser patrocinada en Canadá debido al hecho que tenía un problema de admisibilidad que lo había conllevado a que tenía una orden de deportación y por esa orden de deportación la persona fue removida del país y el patrocinio tuvo que hacerse desde su país de origen con desafortunadamente el resultado que el patrocinio fue negado y tuvimos que acudir a a la división de apelaciones de inmigración para tratar de revertir esa decisión que afortunadamente fue positiva y ahora pues puede continuar su proceso de patrocinio pero como te decía es por el hecho que tenía una inadmisibilidad la persona había tenido de hecho tenía dos causales de inadmisibilidad una tenía una orden de deportación porque había tenido una aplicación de refugio fallida hacía ya años y por esa aplicación de refugio como lo decía en el programa anterior lo primero que se firma cuando se hace una aplicación de refugio es la orden de deportación la orden de salida que se puede convertir en una orden de deportación y en la mayoría de los procesos de refugio se convierte en una orden de deportación después de 30 días de la decisión del refugio y además de eso la persona había tenido un problema con la justicia canadiense por una ofensa que había cometido y había sido hallado culpable de esa ofensa lo cual le había generado un récord criminal por tener ese récord criminal era inadmisible en Canadá entonces en ese caso particular por ejemplo que es relativamente muy común no es que exista como parte del proceso de patrocinio una cláusula o digámoslo así un paso en el proceso donde se diga que la persona tiene o debe regresar a su país simplemente que se ve en la obligación o se ve forzado a regresar porque tiene una orden de remoción que hace que en un momento determinado teniendo un patrocinio pendiente y pudiendo tener un patrocinio desde su país de origen sea necesario digamos puede ser más conveniente o necesario o perentorio que tenga que ser regresado a su país muchísimas gracias con muchísimo gusto bueno martín tengo un caso que escuché no hace mucho que me decía la persona se casaron cierto ella lo está patrocinando a él pero por alguna situación ya ajena al patrocinio a él lo devuelven para el país mi pregunta es porque él se fue muy confiado y dice al seguro yo me quedo allá hasta que me den la residencia entonces cuando uno se casa y patrocina a su pareja es segurísimo que le dan los papeles no porque él se fue tan seguro decirme no yo regreso en unos seis meses más o menos lo que se demora la residencia pero entonces que porque ya se había casado y que al seguro le llegaban los papeles a ver matrimonio matrimonio y patrocinio no significa papeles seguros diciéndolo más directamente exacto esa fue puede ser una forma de decirlo ok no no hay nada seguro con respecto de inmigración Ana ok lo que se puede decir es que en cualquier tipo de proceso una persona que cumpla con los requisitos de elegibilidad del proceso específico al que esté queriendo aplicar y entre esos principalmente la admisibilidad del solicitante principal se puede decir que tiene una una alta posibilidad de ser aprobado entonces cuando se entra a a mirar por ejemplo en el caso que tú me mencionas de una persona que se casó y que por razones ajenas al patrocinio tuvo que ser de vuelta a su país o sea cuando me dices que tuvo que ser de vuelta estoy asumiendo que hubo una deportación sí ya ahí estamos percibiendo una complicación y una dificultad que es por ejemplo lo que te comento en el caso que que del que hoy tuvimos una apelación positiva afortunadamente y es que para empezar el patrocinio que se estaba haciendo en Canadá queda cancelado habría que iniciar un nuevo patrocinio desde el país de origen del solicitante de la persona que está siendo removida y eventualmente pero bueno más importante que que eso es precisar y determinar las razones y las causas de la inadmisibilidad las razones por las cuales la persona fue removida de Canadá fue deportada ok como te decía en el caso que comenté que compartí hace un momento fue en el caso de esa persona eran dos causales de inadmisibilidad tenía una orden de deportación por una aplicación de refugio negada y además de eso la persona era inadmisible en Canadá por criminalidad por haber tenido suena suena muy grande y suena muy feo pero de hecho hacerse inadmisible por criminalidad es algo sumamente fácil hay en este momento la ley de inmigración contempla no solamente el ser convicto el haber cometido una ofensa entonces eso será tema para otro para otro programa la inadmisibilidad por criminalidad entonces en ese orden de ideas habría que precisar cuál es la razón por la cual la persona es inadmisible para ver qué tan viable y qué tan factible es la presentación de la aplicación de patrocinio desde el país de origen y en qué momento dependiendo dependiendo de la razón de la inadmisibilidad sobre todo si es una inadmisibilidad por salud si es una inadmisibilidad por criminalidad si la inadmisibilidad es generada por una deportación entonces hay que mirar en qué momento se puede hacer la aplicación generalmente se puede iniciar lo más rápido posible lo más pronto posible después del retorno de la persona a su país y en ese caso y en muchos casos uno de los factores importantes a los que se acude o se apela no porque se llame no porque sea una apelación sino a los que a los que se está apelando ante el Ministerio de Inmigración son las razones humanitarias y de compasión que hay en el caso hay que asegurarse que se cumple con los requisitos de elegibilidad y precisar las inadmisibilidades para apelando o usando la solicitud de razones humanitarias y de compasión como componente en la aplicación se pueda presentar esa aplicación y tratar de sobreponer esas inadmisibilidades pero en ese orden de ideas la segunda parte de tu pregunta que es es seguro entonces por el hecho de haberse casado y tener ya el patrocinio de su cónyuge aunque lo deporten y se tenga que ir es seguro que va a poder regresar no a través de los años he tenido la oportunidad de conocer y de asistir en muchos casos de padres cónyuges hijos que han sido deportados que han tenido que regresar a su país por diferentes razones de fuerza mayor o más bien obligados a regresar por inmigración que aunque tienen el patrocinio tienen su patrocinador tienen su hijo o sus hijos que los patrocinan bueno su hijo porque ahorita claro con respecto de los patrocinios de padres cuando hay hijos o un cónyuge que está patrocinando o un padre que está patrocinando a su hijo a pesar del hecho de tener ese patrocinio que es viable que es legal que es posible la inadmisibilidad hace que la persona no sea aceptada en su en su patrocinio y eventualmente por ejemplo un caso muy común el de personas que han tenido aplicaciones de refugio negadas y que eventualmente han sido deportados o personas que han sido deportadas en general por diferentes razones a pesar de tener su patrocinio aprobado una aplicación adicional que hay que decir cuando una persona deportada tiene que presentar para poder regresar a Canadá tiene que obtener autorización del ministerio y esa autorización del ministerio se hace a través de una aplicación que se llama por sus siglas en inglés un ARC Application to Return to Canada entonces es muy común el caso de personas que tienen su patrocinio aprobado desde fuera del país desde su país de origen y el ARC negado oh consecuentemente no pueden venir a Canadá entonces pero si en el caso perdón te interrumpo en el caso de que como dices aplicaron a un refugio fue negado se casan meten la aplicación y la y lo deportan o la deportan y se va para su país de origen sin embargo ahí todavía no es seguro de que le den la residencia exactamente es lo que acabo de decir en ese caso una persona que es deportada para poder regresar tiene que tener no solamente una aplicación de inmigración viable como es el patrocinio que puede llegar a ser aprobado sino que tiene que obtener una autorización del ministerio que se llama un ARC Application to Return to Canada o sea una autorización para regresar a Canadá esa autorización para regresar a Canadá puede ser negada aunque el patrocinio sea aprobado la aplicación para regresar a Canadá puede ser negada y entonces esto es donde empieza la batalla legal y en ese caso por ejemplo el patrocinio es apelable el ARC no es apelable pero es retable legalmente a través de un litigio en la Corte Federal que se llama una revisión judicial entonces lo que podemos decir al respecto es que es una verdadera cuesta arriba por eso es un momento importante siempre que se está planeando y planificando un patrocinio asegurarse que se cumple con todos los requisitos de elegibilidad si una persona está en su país de origen y el patrocinador está acá es importante conocer absolutamente todos los detalles del pasado de la persona si tuvo un historial con Inmigración Canadá si tuvo si tiene algún tipo de historia o récord penal o criminal en cualquier parte del mundo porque con respecto de la inadmisibilidad de inmigración por criminalidad la ley de inmigración canadiense contempla no solamente un récord criminal el haber tenido el haber sido encontrado culpable y tener un récord de una ofensa que se haya cometido la ley de inmigración de Canadá contempla incluso el solo haber hecho o cometido la ofensa lo que se llama un committed offense el solo hecho de haber tenido cargos puede generar una inadmisibilidad entonces es importante siempre revisar tener claridad con respecto de cuál es el pasado judicial de la persona recientemente por ejemplo les comparto una otra otra inquietud que tuvimos hace poco en nuestra oficina de una persona que vivió algunos años en el medio oriente en uno de los países del medio oriente y durante el tiempo que estuvo allá adquirió créditos bancarios eventualmente eventualmente la persona tuvo que salir del país y dejó algunos de esos créditos bancarios muy seguramente con la mejor intención de seguirlos pagando desde su país de origen o regresar pero por razones de fuerza mayor no los pudo seguir no los pudo continuar pagando y sucede que las deudas en algunos países del medio oriente se convierten en casos penales y casos penales que pueden ser muy serios dependiendo de la cuantía parte del historial que hay que presentar la inmigración en un proceso de patrocinio es los récords de policía o los récords de conducta de los diferentes países donde se haya vivido por más de seis meses y la sorpresa que tuvo esta persona cuando obtuvo el récord de buen carácter o buena conducta a través del departamento de policía de este país es que tenía una condena una convicción criminal por fraude en ese país wow entonces es sumamente importante siempre hacer ese análisis y mirar para asegurarse las posibles inadmisibilidades que son los son principalmente son las razones por las cuales un patrocinio puede tener inconvenientes me comentabas que ahí me hacía me hacía señas producción que hay otra pregunta tengo preguntas leticia jorge dice tengo mi hermana ciudadana canadiense quiere hacer una petición a mi madre y a mi hijo o sea su sobrino tengo mi hermana ciudadana canadiense quiere hacer una petición me imagino quiere patrocinar correcto a mi mamá y a mi hijo o sea el sobrino de ella correcto bueno bueno entiendo perfectamente no tiene pregunta me imagino que es que tiene que hacer si es viable o no es viable si lo puede hacer no lo puede hacer bueno muchísimas gracias leticia y jorge por la pregunta y por participar en el programa a ver tu hermana ciudadana canadiense puede patrocinar a su madre o sea la madre de ustedes si ok desafortunadamente al nieto tu sobrino perdón al nieto de tu madre que es tu hijo que es el sobrino de tu hermana si no lo puede patrocinar no existe el patrocinio de sobrinos como tal ok y hay circunstancias y situaciones excepcionales donde eventualmente se puede hacer patrocinio de un miembro de la familia quien quiera que sea si es el único miembro patrocinable pero en el caso particular de el nieto de tu madre que es tu hijo o sea para que tu hermana lo patrocine no no sería posible tu hermana podría patrocinar a su mamá y eventualmente para ese patrocino como decía antes puede utilizar la asistencia financiera para cumplir con los requerimientos del esposo de ella y obviamente asegurarse que cumple con todos los otros requisitos de elegibilidad su trabajo el trabajo del esposo consecuentemente y pues poder poder demostrar que tiene la la habilidad financiera algo 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 importante a tener en cuenta cuando cuando hablamos de del patrocinio de padres también y especialmente en este año ha sido una consulta muy frecuente de personas que no han podido acceder al proceso de patrocinio en años anteriores por la forma en que el proceso se ha ido se ha llevado a cabo es cuándo va a ocurrir qué va a pasar en qué momento se hace históricamente en los últimos años el proceso de patrocinio de padres iniciaba en los primeros días la primera semana o primeras semanas de enero cada año y era toda una carrera contrarreloj y una un verdadero estrés además de ese estrés inicial de correr contra el reloj para poder estar disponible y dispuesto con todo lo que necesitaba el día en que abría el programa para poder hacer la aplicación en línea la aplicación de intención se entraba después a esperar el sorteo de inmigración entra o entraba a seleccionar el número de solicitantes que iba a invitar para que aplicara este año no ha habido una una notificación expresa del ministerio con respecto de cuándo abre o se inicia el programa pero la recomendación para todas las personas que están interesadas es que vayan que se preparen que vayan preparando lo que se requiere lo que se necesita hacer una evaluación preliminar de si califican si pueden calificar si pueden hacer el patrocinio ir identificando posibles circunstancias o situaciones que puedan llegar a tener que necesiten solucionar o posibles inconvenientes que puedan llegar a tener y pues con muchísimo gusto estoy seguro que producción está colocando en pantalla la información con respecto de nuestros números telefónicos donde podemos con todo gusto proveerles una consulta consulta inicial mencionando que vienen a través del programa de 2 en línea tv no tiene ningún costo y bravo super o sea que aprovechen por supuesto que sí para los amigos de instagram los números telefónicos son 647 806 9255 y 416 454 9255 producción me comentaba la vez anterior que el número telefónico uno de los números telefónicos tal vez no no coincidía era 416 454 9255 gracias y más preguntas tenemos preguntas primero quiero mandar unos saludos a jorge diani santi que nos están viendo victoria bernardo alba claudia laila john correa main o mine espinoza paul mirza y tenemos unas preguntitas jesús carvajal dice hola buenas noches disculpen tengo un amigo que acaba de casarse y su pareja quiere patrocinarlo mi amigo debe dinero al wsiv porque él abrió una compañía y al parecer tuvo unos atrasos en el pago mi pregunta es si eso le afectaría en su patrocinio bueno bueno muchísimas gracias jorge por la pregunta la respuesta que que le puedo dar digámoslo de del tipo my head si es no no le afectaría siempre y cuando noticiero no 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 se a lo que 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 eventualmente se haya convertido en un proceso penal no son penalizables excepción hecha de algunas deudas al gobierno por impuestos así es que Con esa sola información que nos está proveyendo Jorge le puedo decir que muy posiblemente no, ameritaría de todas formas con muchísimo gusto que ya de manera privada nos contactaran a la oficina para poderles hacer una evaluación más pormenorizada de sus circunstancias particulares y poderles hacer una recomendación y darles una opinión más personalizada. Tenemos a Alba que nos dice, ¿mi hija me puede patrocinar siendo ella y su esposo ciudadanos canadienses? Claro que sí Alba, gracias por participar en el programa. Los hijos pueden patrocinar siempre y cuando sean residentes permanentes o ciudadanos canadienses. En el caso de su hija, si ella y el esposo de ella son ciudadanos canadienses, cumplen uno de los principales requisitos de admisibilidad, de elegibilidad, perdón, que es pues para poderla patrocinar. Hay que ver y asegurarse que cumplen con los otros, entre esos principalmente también la habilidad financiera. Pero técnicamente sí, por supuesto, al ser ciudadanos canadienses pueden patrocinarla. Nuevamente Alba, si quiere, con mucho gusto, contáctenos a la oficina y tendremos gusto de poderle analizar su situación particular y darle una opinión más personalizada. Alex Garzón pregunta, ¿qué requisitos me pueden para llevar a mis mascotas? Alex, muy buenas noches y muchas gracias por esa pregunta, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo patrocinar a mi mascota? Y aunque no existe el patrocinio de mascotas, por supuesto que existe la importación de mascotas. A través de los años he tenido la oportunidad de conocer una cantidad de amiguitos de cuatro patas, gatos, perros y otro tipo de animales que la gente ha traído. Pero principalmente le digo, los requerimientos de importación de animales no tienen nada que ver con inmigración, pero se manejan a través de aduanas, Customs Canada. Y uno de los requisitos principales es que tengan un clearance, que tengan una ayudita ahí, Ana, clearance. Que tengan una claridad con respecto de la salud de la mascota, que tengan sus vacunas al día, que tengan una certificación de salud por parte de un profesional médico veterinario. Y por supuesto, todos los requisitos para importación de mascotas están en la página de Customs Canada. Y por supuesto, también con muchísimo gusto, si quieren, necesitan un poco más de información y guía al respecto de ese proceso, pueden contactarnos en la oficina y también gustosamente les asistiremos. Tenemos a Beto Suárez, aunque no hace preguntas sobre patrocinio, tiene una duda. Dice, ¿puedo sacar la ETA o un permiso de trabajo para Canadá? Fui deportado de Estados Unidos hace dos años, soy de México. Fui deportado, pero no cometí ningún delito grave. Muchísimas gracias, Beto. Es una pregunta muy, muy, muy buena y muy apropiada. Porque aunque no tiene que ver con patrocinio, entra a tocar un punto importante allí, que es el del permiso de trabajo. Y el permiso de trabajo toca el tema de los empleadores, que de alguna forma también es una pregunta muy frecuente de cómo puede un empleador patrocinarme. Tengo un empleador que me quiere patrocinar. Y la realidad es que en Canadá no existe el proceso de patrocinio de empleados. Entonces, en ese orden de ideas, y ya entrando a responder la pregunta de Beto, lo comentaba en el programa anterior, una aplicación de permiso de trabajo o permiso de estudio o de visitantes, o sea, una aplicación temporal, tiene como requisito principal el poder probar y demostrar la temporaneidad de la intención de la permanencia en Canadá. Entonces, teniendo una deportación de Estados Unidos, dependiendo de cuál haya sido la causal, pero si entramos a hacer una suposición y asumir que fue por haber estado ilegal en los Estados Unidos y eventualmente caído en las manos de inmigración y haber sido deportado, esa historia le va a generar complicaciones en la elegibilidad. Necesitaríamos, Beto, que nos contactara, ya sea por teléfono, el teléfono en WhatsApp, tanto para los amigos de Instagram como para los amigos en línea, es el 416-454-9255. Y allí con muchísimo gusto podemos atenderle sus inquietudes, también el email mdnlegal.gmail.com. Y con mucho gusto, Beto, si nos escribe al WhatsApp o al email, podemos entrar a mirar un poco más en detalle su situación personal para poderle dar una opinión, un concepto más preciso de los pasos a seguir. Juan Camilo nos hace una pregunta, aunque ya la contestaste, pero de todas formas la leo. Dice, mi abuelo tiene residencia canadiense, ¿él me podría patrocinar? Juan Camilo, qué buena pregunta. Te comento que los nietos pueden patrocinar a los abuelos, pero los abuelos no pueden patrocinar a los nietos. Ojo, a no ser que sea el único familiar patrocinable. Y entraría en la excepción del único familiar patrocinable. Nuevamente, Juan Camilo, como lo digo casi a todos, porque es obvio que en este tiempo tan corto y sin conocer todos los detalles, es muy difícil entrar a dar una opinión precisa. Por favor, contáctanos a la oficina, al WhatsApp o al email y con mucho gusto podemos entrar a analizar tu situación particular. Pero la regulación contempla que los nietos pueden patrocinar a sus abuelos, pero los nietos no son patrocinables por los abuelos. Tenemos a Eliana, dice, si mi pareja de Unión Libre me trajo y nos separamos hace tres años, ahora me quiero casar con alguien que no vive acá, ¿lo puedo esponsorear? Yo soy residente permanente. Eliana, muchas gracias por participar en el programa. Es una pregunta muy común y qué bueno que lo mencionas porque no hemos tenido la oportunidad de entrar a desglosar y hablar en detalle del patrocinio de cónyuges. Pero aprovechamos la pregunta de Eliana para hacerlo. Cuando un cónyuge es patrocinado por su pareja que es ciudadano canadiense o residente permanente, decíamos que el compromiso que adquiere el patrocinador, el undertaking, es de tres años. Pero el cónyuge patrocinado no puede patrocinar a otro cónyuge en el evento de una separación, obviamente como es el caso de Eliana, hasta los cinco años. O sea, hay una restricción de cinco años para poder que un cónyuge que fue patrocinado pueda llegar a patrocinar a otro cónyuge porque ya se separó del que lo patrocinó. Entonces, en el caso de Eliana, que apenas lleva tres años separada, si hace tres años es residente... Ahora, asumimos que hace tres años, hace apenas tres años es residente permanente. Pero si Eliana se hizo residente hace más de cinco años y apenas se separó hace tres, eventualmente calificaría. Así es que nuevamente, Eliana, si quieres, con muchísimo gusto nos contactas y gustosamente analizamos tu caso particular y te damos una opinión personalizada. Bueno, Martín, nos queda solo cuatro minutos. Yo creo que esa sería la última pregunta. Miriam Morales, también ya lo contestaste, pero la leo nuevamente. Dice, ¿yo puedo patrocinar a mi sobrino? Miriam, buenas noches. Tal vez no estabas en el momento del programa cuando hablábamos de esto, pero desafortunadamente los sobrinos no son patrocinables, como te decía, a no ser que se cumpla con una de las excepciones. Sino un programa, para un programa excepcional, que es el del único miembro de la familia patrocinable. Hay que entrar a mirar qué otros miembros de la familia hay o existen, si se ha patrocinado a alguien en el pasado. Y pues todos los requisitos de elegibilidad. Entonces, pero tal como hace Miriam la pregunta, los sobrinos no se pueden patrocinar. Me parece interesante esta parte de la pregunta. Angie pregunta, me gustaría saber si es posible que un tío o una tía patrocine a un sobrino o sobrina. Ya sabemos que no, pero me gusta la segunda parte. Dice, ¿cuál es el tiempo mínimo que debe pasar un residente permanente antes de patrocinar? Interesante. Por supuesto que sí, es una pregunta muy interesante, porque es obvio que muchas personas, todos nosotros, inmigrantes, cuando logramos, o cuando se logra ya obtener estatus en el país, se tiene el deseo de poder traer a los miembros de la familia. Y esa pregunta es muy interesante porque, aunque técnicamente no hay un tiempo estipulado por la ley, lo importante es que se pueda entrar a cumplir con los requisitos de elegibilidad. Principalmente la habilidad financiera. Entonces, en ese orden de ideas, si el patrocinador puede entrar a cumplir con la habilidad y demostrar la habilidad financiera, dependiendo del programa al que se quiera entrar a patrocinar, del programa de patrocino al que se quiera hablar, entonces hay que mirar cuál es el requisito de la elegibilidad financiera. En el caso de los padres, se necesita demostrar la habilidad financiera de los últimos tres años. Entonces, aunque no haya una regulación que diga cuál es el tiempo mínimo que un residente permanente debe haber cumplido como residente para poder patrocinar, hay que tener en cuenta que para patrocinar padres hay que mostrar la habilidad financiera por los pasados tres años. En ese orden de ideas sería tres años que la persona necesita tener ingresos necesarios y suficientes para cumplir los requisitos de elegibilidad financieros y poder aplicar al programa. En el caso de un cónyuge no hay un requisito financiero, hay que demostrar la capacidad. Entonces, el requisito, tal como lo dice la lista de chequeo del programa de patrocinio, es poder mostrar la última declaración de impuestos, o sea, el Noris of Assessment, o sea, la declaración de renta que conocemos en muchos de nuestros países hispanos, pero aquí en Canadá el Noris of Assessment del año anterior, y una carta de empleo. Si la persona es trabajador independiente, pues pruebas de sus ingresos. Y hay diferentes formas de probar los ingresos para un trabajador independiente. Entonces, no sé, tal vez no es muy clara la respuesta, pero no hay un tiempo específico y depende del programa al que se quiera aplicar, depende de a quién quiera patrocinar, a su padre o a sus padres o cónyuges. Martín, muchísimas gracias. Muy interesante el programa de hoy y quiero invitar a todas las personas que nos están viendo y de pronto tienen preguntas, a que nos sigan todos los lunes a las 7 de la noche. Es el programa de consultorio de migración con Martín de Narváez. Entonces, muchísimas gracias, Martín. Un programa más contigo y súper interesante con un tema que realmente es muy importante para que toda la comunidad sepa, ¿no? De que todas las personas que de pronto deseen hacer un patrocinio a familiares que están en sus países. Entonces, muchísimas gracias, Martín. Así es, claro que sí, Ana, y no solo los que están en sus países, acá también, ¿no? Patrocinio desde Canadá o desde fuera de Canadá. Así es. Y con muchísimo gusto. Quiero recordar nuevamente el número de teléfono de Martín es el 416-454-9255. Ese es el número de WhatsApp de él, de la oficina, para las personas que de pronto están fuera y acá mismo en Canadá para que se puedan contactar con él para una consulta. Él contesta todos los mensajes dentro de las 44 horas. Bueno, ya le bajaste 4, 48. Muchas gracias, Ana. Y gracias a todos los amigos de Instagram, gracias a todos los televidentes en línea y los esperamos nuevamente el próximo lunes en otro consultorio de inmigración. Muchas gracias. ¡Oh, Dios mío! ¡Más en realidad! ¡Más en realidad! Síguenos en redes sociales como 12 en línea TV porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos 12 en línea. 12 en línea TV. La nueva propuesta en radio digital.